¡Suscríbete al canal! Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y el día de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 8, Riesgo Público Canedo. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especializa en docencia universitaria, en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora trinorma. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Angélica, muy buenos días. Buenos días para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy, a nuestros afiliados de ARL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hoy nos encontramos efectivamente en nuestro octavo encuentro sincrónico de esta Comunidad de Conocimiento de la Prevención de Riesgos Públicos. Recordando que tenemos una cita todos los meses para hablar de temas diferentes que se aplican en las diferentes modalidades y contextualizaciones de la materialización del riesgo público, específicamente el día de hoy, con caninos. Pero de igual manera, quiero invitarlos a nuestra próxima sesión, que será el 20 de septiembre, con un tema que es muy importante para todos y corresponde a cómo los riesgos públicos tienen implicaciones en la salud mental de todos los trabajadores. Para ello, como es costumbre siempre, Angélica, te voy a ceder la palabra con la finalidad de que demos indicio al sondeo previo de conocimientos y saberes de nuestros asistentes. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Paola. Así es, entonces vamos a recordarles a todos nuestros asistentes en este momento que a lo largo de esta acción educativa vamos a realizar dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta. La sentencia 059 de 2018 ordena cambiar en toda legislación la expresión perro potencialmente peligroso a perro de manejo especial. A verdadero, B falso. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A verdadero 80% o B falso 20%. Vamos con la segunda pregunta. El responsable de mantener bajo control y asegurar que los caninos no causen daño a otras personas o animales es A, la alcaldía, B, el propietario, C, la Policía Nacional. Bueno, veamos el resultado de esta segunda pregunta. A, la alcaldía, 5%, B, el propietario, 95%, C, la Policía Nacional, 0%. Y vamos con la tercera y última pregunta. El riesgo público con herramienta canina se da cuando A, se utiliza una pistola para delinquir, B, se utiliza un canino para detectar el artefacto explosivo, C, se utiliza el canino para infundir temor en el delito. Entonces, por favor, también seleccionen la respuesta. Igualmente, si durante la acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora Paola, a través del chat de preguntas lo pueden realizar. Bueno, veamos el resultado. Dice C, se utiliza una pistola para delinquir 3%. B, se utiliza un canino para detectar el artefacto explosivo, 27%. Y C, se utiliza el canino para infundir temor en el delito, 70%. Bueno, vamos entonces con nuestra acción educativa de hoy. Doctora Paola, muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Yo quiero ver en este momento cuántas personas conectadas. 176 personas conectadas a nivel nacional. Excelente la cifra. La idea es que sigamos aquí fidelizados. Recordemos que el riesgo público es un riesgo transversal a cualquier riesgo laboral, físico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, biológico. Cada uno de estos riesgos hace parte, lógicamente, de la identificación directa de las labores que desarrollamos. Pero el riesgo que se asume que es público, que es causado por el hombre, definitivamente va a estar en todas nuestras labores y siempre va a ser una posibilidad de que se materialice. Por tanto, me agrada muchísimo que tengamos tantos asistentes la mañana de hoy. Igual recordar, como lo dijo Angélica, tenemos un espacio de preguntas. Quienes estén interesados en indagar un poquito más, con todo gusto los estaremos escuchando a la medida del desarrollo de este evento. Iniciamos con una frase, que es una frase que focaliza la temática y es la siguiente. La dulzura de los cachorros puede ser la herramienta del delincuente. Los cachorros tienen un ciclo de vida hermoso. El objetivo general de esta sesión sincrónica es poder identificar cómo se materializa el riesgo público cuando se utiliza a los caninos en su ejercicio. Y para ello encontramos tres objetivos que hemos planteado para esta sesión. Uno es socializar los conceptos de riesgo público. ¿Qué es el riesgo público? Quienes no nos han acompañado en sesiones anteriores, es bueno que tengan presente el concepto. Adicionalmente, reconocer las modalidades de materialización de riesgo público cuando utilizamos los caminos. Y el tercero, conocer las diferentes herramientas de prevención de riesgo público con accidentes que genera el uso de los caninos y la utilización de las medidas de autocontrol para poder prevenir esas consecuencias. Y para ello vamos entonces a iniciar con nuestro primer objetivo y corresponde a decir qué es el riesgo público. Quiero recordarles a quienes nos acompañan en esta comunidad de conocimiento por primera vez, en este momento 144 asistentes, que el riesgo público es generado por el hombre. No lo genera algo fortuito, algo casual, un accidente, un corto, un fenómeno natural, una planta, un árbol, un animal. Siempre lo va a generar el hombre con intención de daño. El ser humano genera el riesgo público y es provocado. Y esta es una situación asociada a condiciones violentas que se pueden vivir en espacios públicos, como su nombre lo dice, y que ponen en riesgo las instalaciones o bienes de las empresas y la integridad física de las personas. En algunas ocasiones se ha visto asociado con accidentes de tránsito, pero hay que recordar que desde la guía técnica colombiana, GT45 son dos riesgos totalmente diferentes. Uno es el riesgo público que hace parte de las condiciones de seguridad y el otro corresponde a la siniestralidad. Esa es otra forma de materialización del riesgo público y por eso lo reconocemos como dos focos totalmente diferentes. Uno, el riesgo público y el otro que corresponde a la siniestralidad vial. Continuamos entonces ahora viendo específicamente los hurtos o los atracos o los eventos delictivos con perros de raza peligrosa. ¿Por qué con raza peligrosa? Porque no va a existir un siniestro de una persona con intención de daño con un perrito, cachorrito, indefenso. Siempre vamos a utilizar un animal que tenga aspecto maluco, ¿cierto? Que tenga intención de daño y que efectivamente nos puede llegar a generar daño. Por tal motivo lo nombramos como animal peligroso, porque es un animal peligroso el que nos va a causar a nosotros la temeridad, el terror de que nos vaya a pasar algo. Pero para poder entrar en contexto, quiero igual socializar desde la norma colombiana, dado caso pues nosotros siempre todo lo conceptualizamos desde referentes teóricos y consultas bibliográficas que son apropiadas y que lógicamente son fidedignas y por tanto en esto estamos nombrando la ley 1801 del 2016, que lo conocemos comúnmente como el Código de Policía y Convivencia en Colombia. El Código de Policía. Y este nos dice que hay normas y regulaciones sobre el comportamiento y la convivencia y respecto a caninos, la ley aborda algunos aspectos para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y también de los animales. Esta regulación nos da a nosotros unos lineamientos. Dentro de esos lineamientos tenemos el comportamiento de los animales. ¿Cuál es el comportamiento de los animales? Bajo la responsabilidad del propietario, porque es el propietario quien determina, es el propietario quien establece la forma de cuidado, la forma de mantenimiento, la forma como lo sostiene. Y son responsabilidades del propietario mantenerlos bajo control, asegurar que no causen daño, el mantenerles el leash, el collar, la cadena que los asegura en espacios públicos, sobre todo. Y también vamos entonces a verificar en este momento qué pasa en los espacios públicos y privados. Esta ley 1801 nos indica de prohibiciones en espacio público y por tanto se prohíbe la presencia de perros en ciertos lugares públicos, como parques infantiles, zonas deportivas y lugares donde se preparen o consuman alimentos, a menos de que se trate de perros guías para personas con discapacidad. Hoy por hoy las necesidades de mercado, para quienes, a ver, de 155 asistentes que tenemos en este momento, 155 asistentes, indicarles que si ustedes tienen perritos, cierto parte de la familia, caninos, ellos ya cuentan con lugares especiales en algunos lugares comerciales que dan el espacio para que los cachorros puedan estar compartiendo un almuerzo en un parque y se les asigna una zona común. Eso lo vienen desarrollando como estrategia comercial con la finalidad de poder hacerlos incluyentes. Sin embargo, desde el manual del código de convivencia de policía, pues hay unos lineamientos específicos, sobre todo hacia los animales que pueden generar daño, que son de cuidado especial, para proteger la integridad y la vida de las otras personas. Asimismo, entre las responsabilidades de los propietarios está el manejo de los excrementos. Los propietarios de los perros deben recoger y desechar adecuadamente los excrementos de sus mascotas en espacios públicos. Esto con el fin de aportar al mantenimiento y limpieza pública de zonas compartidas donde muy posiblemente pasen personas y en especial niños que pueden verse afectados por los mismos. También el alcance que tienen los propietarios de los caninos dentro de este código de convivencia está el registro y la identificación. Ellos tienen la responsabilidad, o nosotros los propietarios, tenemos la responsabilidad de registrarlo. Y dado caso, se puede hacer el registro ante la municipalidad, lo cual ayuda a identificar los animales perdidos y facilita la gestión de la población canina. ¿Cómo nos identificamos? Pues se recomienda en algunos casos que los perros lleven algún tipo de identificación, como un collar con una placa, el nombre del propietario, el número del contacto, algunos vienen con unas insignias especiales, hay diferentes formas en el mercado de presentar ese tipo de identificación, tarjetas, códigos QRs, en metal, en plástico, en chalecos que terminan facilitándonos a nosotros la socialización, el rescate o el reconocimiento y recuperación de algún canino perdido. En el número 4, desde la normatividad de convivencia, encontramos quejas y denuncias, y la ley establece procedimientos claros para poder presentar quejas y denuncias en caso de algún problema relacionado en convivencia, como puede ser un ruido excesivo, ataques o falta de cuidado por parte de los propietarios. Hay muchos animalitos, muchas de nuestras mascotas domésticas que estamos violentando, están aguantando hambre, los estamos dejando solos, los maltratamos, y por ello también la ley implementa desde su normatividad la necesidad de exigir el cuidado a esos propietarios. Cuando decidimos ser propietarios responsables, padres responsables de caninos, familiares responsables de caninos, tenemos un alcance normativo y legal al cual debemos dar cuentas. Y para ello, quien no cumple con ellas, tiene sanciones, y los propietarios que no cumplan con las normativas pueden enfrentarse en las sanciones que pueden variar desde la amonestación hasta multas, dependiendo de la gravedad de la infracción, maltrato o daño a tercera. Y ese bienestar animal que se busca establecer con los caninos, con los animalitos, está establecido inicialmente desde los cuidados básicos. ¿Qué nos dice nosotros el tema de cuidados básicos? Se debe garantizar que los perros reciban cuidados básicos como alimentación adecuada, agua potable, atención ante un veterinario, las vacunas, el acompañamiento, el amor, el bienestar físico y emocional de nuestras mascotas. Esas regulaciones buscan equilibrios de derechos de los propietarios de los perritos con la seguridad y el bienestar ante la comunidad género. Y es importante que estemos informados, que conozcamos las normas que se cumplen para evitar problemas de convivencia y, por tanto, garantizar siempre el bienestar y la estabilidad de nuestras mascotas. ¿Qué nos dice a nosotros algunos de los capítulos que yo quiero mencionarles la mañana de hoy con la finalidad de que ustedes se lleven un conocimiento frente a caninos? Desde el conocimiento y cultura general, ¿no? Porque hoy estamos hablando es del riesgo público con caninos, pero para poder llegar a ese tema yo necesito entrarlos a ustedes en contexto. Y en el capítulo número 2 de animales domésticos o mascotas encontramos el artículo 117 y dice tenencia de animales domésticos. Tenencia. ¿Cuáles son las responsabilidades de los propietarios que tienen mascotas? Sí, que somos propietarios de mascotas, que somos familiares de mascotas, porque también ya estamos denominados de tal manera. El capítulo tercero dice de la convivencia de las personas con animales. Y en su artículo 124 nos habla que los comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales en unos casos particulares. Por ejemplo, cuando se entrenan ejemplares caninos para la participación en peleas como espectáculo, para la agresión a personas. A las cosas o a los animales o establecer asociaciones caninas orientadas para tal fin. Este artículo es muy importante. El artículo 124 es de la ley de convivencia de Policía Nacional porque nos indica a nosotros ese autocuidado, esa preservación que se debe tener con nuestro canino. Si son utilizados utilitariamente para un uso específico, para sacar provecho, para generar daño, estamos incumpliendo la ley. Y ese es el temor que se nos presentan en las calles cuando una persona sospechosa anda con un perrito en la calle y con ese perrito genera temor en los que vamos, en los transeúntes o en las personas que hacemos parte de esa comunidad, de ese barrio, de ese sector, o que nos encontramos en un parque o en una zona pública. Cuando visualizamos eso, empezamos nosotros a analizar qué papel vamos a asumir con varios y qué papel vamos a asumir el día que lleguemos a sufrir un accidente por causa de un canino con ocasión de un entrenamiento que le dio una persona con intención de daño y utilizó mal adecuadamente al canino para agredirme. Y eso pasa y está sucediendo hoy desde la gestión del riesgo público. Bien, el capítulo 6 nos habla de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, potencialmente peligrosos, artículo 126. Y se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presentan una o más de las siguientes características. La primer característica es caninos que han tenido episodios, hoy también episodios de agresiones a personas o le hayan causado la muerte a otros perros. Sí o sí, este es un animal peligroso. Se pone a disposición de las autoridades. También tenemos el reconocimiento de caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. Si nos consta, tenemos evidencia, debemos denunciar. No nos podemos quedar callados con esa información porque puede ser un familiar, un hijo de nosotros, el hijo de mi vecino, de un sobrino, el que puede llegar a ser afectado. Y en el peor de los casos, cuando hablamos de riesgo público, un atraco, una riña con la utilización de un canino agresivo. Y aquí vemos que los caninos que pertenecen a una de las siguientes razas que yo les voy a mencionar son caninos que generan daño según las estadísticas, según incluso lo que se ha escuchado por medios de comunicación que se tiene documentado y que es lo que nos permite a nosotros determinarlos de tal manera. Y están determinados también por la ley. Aquí tenemos el American Skullshider Terrier, el Bull Mastiff, el Doberman, el Dogo Argentino, el Dogo Bordeaux, el Fila Brasileiro, el Mastiff Napolitano, el Bull Terrier, el Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier, Depresa Canario, Rostweiler, Stamford Shiler Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el gobierno nacional determine en cualquier momento a través de cualquier acto administrativo público que nos lo determine. Por ahora estos son los que nos dicen la ley. Si alguno de los aquí asistentes, 177 asistentes, súper me encanta que tengamos toda esa convocatoria, tenemos uno de estos cachorros, animalitos, que hacen parte de nuestra familia, de estas razas, reconozcamos que a nivel nacional existe una ley que promueve y que garantiza sus condiciones, su tenencia, las obligaciones y responsabilidades del tenedor o propietario y obviamente un trato especial. Son animales de trato especial. Ya más adelante vamos a ver cuál es. Dice, y aquí lo encontramos. El Estado declara exequible mediante sentencia a la Corte Constitucional ordenar, y mucho cuidado con lo que les voy a decir en este momento, ordenar, ¡ay carajo, se me pasó! Ordenar en toda legislación normatividad nacional para Colombia que la expresión de perro potencialmente peligroso ya no se utilice. Se va a utilizar el término de perro de manejo especial o raza de manejo especial. Necesitan un cuidado especial. Pueden llegar a ser agresivos en determinadas condiciones, pueden generarles algunos detonantes. Eso no quiere decir que los llamemos como perro peligroso. Ya ese término no se puede utilizar. Nos dice la norma que lo debemos reemplazar por perro de manejo especial. Si alguno de los aquí asistentes tiene un perro de las razas anteriormente mencionadas, tiene un manejo especial, porque así lo dice la norma, y debemos ser cuidadosos y garantizar su tranquilidad, su tenencia, su alimentación, su beneficio, salud mental, física, alimentaria, emocional, y adicionalmente la convivencia con los demás, porque hay personas que dentro de la comunidad sienten temeridad por estas razas, y debemos respetar, porque es respetable, así como ellos nos respetan a nosotros con nuestros animales, nosotros respetamos el sentir y el temor que ellos pueden llegar a tener por experiencias pasadas, por situaciones. Todo está en el marco del respeto. Bien, el artículo 127 nos habla de la responsabilidad del propietario frente a tener caninos potencialmente peligrosos, que son reconocidos ante la ley, como animales de cuidado especial. Y aquí nos dice que el propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso asumen la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione tanto a personas, a bienes, a las vías y en espacio público, al medio ambiente. Regula el Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad. Y hay un párrafo que nos dice que el gobierno reglamentará en términos de seis meses desde que se expidió la norma, es decir, hoy por hoy está implementada y aplicada, la expedición de pólizas de responsabilidad extra contractual, que cubrirán tipos de contingencias, es decir, tipos de siniestros. Así como nosotros tenemos un sistema que se llama el Sistema de Gestión de Riesgos, ¿cierto? Profesionales, riesgos laborales. En el tema de animalitos, tenemos la necesidad de cubrir una póliza de responsabilidad civil que nos garantiza que si llega a haber un siniestro con una persona que agrede al medio ambiente, que agrede a una institución, pues tenemos una póliza de responsabilidad civil que nos va a cubrir ante términos jurídicos y un proceso legal. Eso fue declarado exequible mediante sentencia de la Corte Constitucional 059 en el año 2018. Pero les quiero contar un poquito más allá para cultura general. El propietario de un perro potencialmente peligroso que ataque a otra mascota puede recibir una multa de hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Hoy por hoy, dos millones trescientos veinte mil. También hay el caso de sanciones, ya cuando estamos hablando de que agrede a una persona, mata a un niño, afecta o lesiona a otra persona desde la convivencia social. Y eso pues ya lo regula claramente las autoridades competentes a través de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. El artículo 128 nos habla del registro de los sincentrares potencialmente peligrosos. ¿Se deben registrar? Sí, es el ideal y lo exige la norma. Y las categorías señaladas en los artículos anteriormente mencionados de lo que les acabo yo de socializar, nos dice que debe haber un registro en el censo de caninos potencialmente peligrosos o de cuidado especial. ¿Qué deben establecer este lineamiento? Las alcaldías para obtener este permiso. Lo hacemos ante una alcaldía. Este registro debe constar con nombre del ejemplar canino. ¿Cómo se llama nuestro canino? ¿Cuál es el nombre que tiene? ¿Cierto? Hacemos el registro y el formulario que nos ha pasado en la alcaldía. Adicionalmente, la identificación y el lugar de ubicación del propietario. Si estamos en Bogotá, si estamos en Cali, si estamos en Medetín, tenemos que registrarlo en el formulario. También la descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hacen posible su identificación. Gordito, bajito, con un lunar al lado del ojo derecho, con una mancha en el brazo izquierdo, en la pata derecha, en la parte izquierda. Características fenotípicas que hacen parte de la contextualización del animalito. El lugar habitual de residencia del animal con la especificación de si está destinado a convivir con seres humanos o si está destinado a la guarda o protección de un área específica. Por ejemplo, esto acá lo vemos en fincas, lugares o fincas que son utilizados para el custodiar y ayudar a generar la seguridad del lugar por ser zonas urbanas o también las tenemos, por ejemplo, en las guarderías, en las porterías de algunas edificaciones o las utilizan algunas personas que por libre desarrollo de profesión ejercen la seguridad de un barrio, de una calle, de una cuadra y utilizan su perrito para ayudar a hacer la conservación de ese lugar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Registrarlos para evitar líos, ciertos afectaciones o alcances ante la ley. Para poder proceder al registro de nuestros animalitos de cuidado especial, el propietario debe aportar la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales a los bienes o al daño a personas o animales, así como también el registro de las vacunas del ejemplar, el certificado de sanidad vigente expedido por la Secretaría de Salud del municipio. Y se preguntarán ustedes, ¿pero para qué tanta cosa con mi animal, con mi cachorro, con mi mascota, con mi familia? Cuando la ley se crea y salen lineamientos específicos, pues debemos cumplir. Y si somos conscientes de que tenemos una de estas razas, lo mejor es que lo hagamos, acatar los parámetros de la ley y tener todos los papeles al día, garantizarle incluso a nuestro cachorro que su convivencia y el cumplimiento con los lineamientos establecidos a nivel normativo en el país los estamos cumpliendo. De esa manera estamos como más tranquilos. Igualmente será obligatoriedad renovar el registro anual. Y para ello se deben acreditar los requisitos establecidos por primera vez. ¿Cuáles son? Los que le acabo de mencionar. Esos son y este tipo de registro se anotan también las multas o medidas correctivas a las que hayan lugar los incidentes de ataque en que se involucre la NIMAR. Una vez registrado el ejemplar, la autoridad municipal o local delegada expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de pesos. Este permiso puede ser requerido en cualquier momento por las autoridades de policía respectivas. Y algo para cultura general. El valor asegurado en las pólizas no puede ser inferior a 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 58 millones de pesos colombianos. Según el decreto 380 del año 2022, lo tienen en pantalla en la ficha bibliográfica de esta presentación, también les dejo la información para que quienes tengamos perritos de estas razas tengamos conocimiento de lo que nos exige a nosotros la normatividad colombiana. En el párrafo dice, el propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extra contractual acarreará en todos los gastos para indemnizar integralmente a los afectados por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley, es decir, por un lado debemos responder por todas las obligaciones de indemnizar a la persona, al patrimonio, al animal que haya agredido, más que adicionalmente las sanciones que imponga la ley por haber incumplido un requisito que está normado. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo consultan? Es exequible desde la sentencia de la Corte Constitucional C-059 del año 2018. Bien, ahora sí vamos a hablar de, como dicen por ahí coloquialmente, a lo que vinimos, a hablar de riesgo público con caninos, con nuestros animalitos, ¿cuál es ese riesgo? ¿Por qué los manipulan? ¿Por qué los utilitarizan para algunas gestiones? Yo les quiero hacer aquí un recuento de las diferentes formas como se materializa el uso de los caninos para llegar a la materialización de riesgo público. Les coloco ejemplos, ustedes en su cabeza tendrán miles de otras formas de concebir la utilización que hacemos de los animalitos, ¿cierto? Porque se hace uso de los animales, mal uso de los animales, mal contemplación de nuestros animales. Como hay otros que tenemos una tenencia por el cariño, el amor, el cuidado, ¿cierto? Somos empáticos con los animales. Nos agrada tener animales, somos felices teniendo el gatito, el pez, muchos nos encantan y los respetamos. Hay otros que no, que los utilizan para otras finalidades. Yo les voy a saber que un recuerdo en un inventario que estudié con la finalidad de prepararles a ustedes. Uno de ellos es el canino que es el mecanismo de protección. Caninos que nos protegen en la casa, en la finca, que nos dan protección, nos dan seguridad, que si yo salgo con ellos a la calle, a algún lado me siento protegido. Esos caninos tienen unas características particulares y nos protegen del delincuente. Ellos agreden al delincuente y nos salvan la patria. Pero también tenemos el canino que es mecanismo de garantía de seguridad ante los entes de control. ¿Qué entes de control tenemos nosotros? Por ejemplo, acá lo vemos en la pantalla, la Policía Nacional de Colombia. Ellos tienen una sección de caninos, una escuela incluso, que capacita a los caninos y los entrena con la finalidad de que ayuden en algunas reacciones dentro de la operativa de la Policía Nacional. Registros, inspecciones, detecciones y demás. Tenemos el canino que hace parte del equipo especializado militar. También las fuerzas militares utilizan los caninos, los diferentes ejércitos utilizan los caninos. No solo en Colombia, a nivel internacional, hay muchos cuerpos militares que utilizan los caninos, hacen parte de su equipo de trabajo, son sus hermanos de trabajo, son sus compañeros de trabajo y les colocan nombre y les colocan apellido y tienen sus funciones establecidas. Hacen un papel honorífico al servicio de la patria. Pero también tenemos el canino que es el mecanismo de garantía de seguridad de empresas de seguridad privada, empresas de seguridad privada, vigilancia privada, que también se acompañan de caninos especializados que han tenido un entrenamiento específico con finalidades específicas de inspección, detención. Ayudan a la seguridad y hacen parte de un equipo con su nombre, con su chaleco, con su identificación, hacen parte de eso, son un miembro más de esa empresa de seguridad privada. Tenemos el canino que hace parte del equipo de rescate, por ejemplo, de cuerpos especializados como la Cruz Roja, la defensa civil, realizan la identificación de cadáveres vivas en diferentes tragedias nacionales o tragedias que han sido sucedidas por fenómenos naturales. Entonces, en el momento encontramos, por ejemplo, una estructura colapsada, hay caninos que han logrado identificar hallazgos de personas sobrevivientes debajo de escombros de muchos pisos de altura de edificaciones muy grandes, caninos a los cuales hoy por hoy les debemos el reconocimiento y el agradecimiento de tener personas vivas con nosotros. Asimismo, caninos que, en términos lamentables, han logrado identificar personas que han perdido la vida, personas que han estado sepultadas por violaciones, por homicidios, por muchas situaciones que vive la ciudadanía y que hacen parte de la generación del riesgo público. Vemos también el canino detector de artefactos explosivos. Estos caninos son también especializados, educados, instruidos con la finalidad de detectar artefactos explosivos. Hoy por hoy ellos han venido evolucionando, porque ya las instituciones que trabajan directamente con el control de los, por ejemplo, de terrenos estupefacientes o control de cultivos ilícitos, que es donde normalmente, por generalidad en Colombia encontramos artefactos explosivos, minas antipersonas, pero ya dentro de la tecnología que ha incorporado algunas de las instituciones públicas y que han sido avaladas por la ONU, han permitido la implementación de robots que identifican artefactos explosivos. de esta manera salvaguardamos tanto la vida de nuestros animalitos y también de los trabajadores que se dedican a esta especialidad de las autoridades competentes que se dedican a trabajar en las zonas de cultivos ilícitos a nivel nacional o zonas de orden público alterado con la presencia de algunos cuerpos armados al margen de la ley que utilizan estas herramientas para instigar, para generar hostigamiento, para generar daño en poblaciones territoriales donde la gobernanza a veces es difícil que tenga alcance. Este también es otra forma de contar con el apoyo de nuestros caninos. Tenemos el canino antidrogas, este también nos apoya mucho dentro de la gestión y la prevención de riesgo público que se denomina dentro del tratado de estupefacientes y que termina afectando también el orden social y que termina alterando la conducta del ser humano por las consecuencias que trae consigo o estupefacientes. Vemos aquí caninos antidrogas, caninos ubicados en los aeropuertos, en puntos de control, de registro, de acceso, ingreso a instalaciones o a la propiedad que pueden identificar de acuerdo a un entrenamiento también especializado. Algunos lo hacen en el exterior, otros referenciamos y traemos los capacitadores y tenemos escuelas en Colombia que referencian otros estamentos con la finalidad de instruirlos en el reconocimiento olfativo, en un desarrollo especializado y también ahí tienen una participación especial y un reconocimiento y exaltación a su labor. Tenemos el canino adiestrado y recordamos muy bien que dentro del código de convivencia de la policía nacional establece numerales y capítulos que aquellos animales perritos que han sido adiestrados para causar daño y lógicamente pueden llegar a ser requeridos por las autoridades competentes porque hay animalitos que son adiestrados para que participen en peleas con otros animales para que generen competencias o que simplemente agredan a unos perfiles generalizados o que han sido ya desarrollados y han creado los guiones se les ha hecho la instrucción al canino para que sepa cómo agredir a las personas puede ser adiestrado para el bien comportamientos de convivencia en un hogar domesticados o puede ser adiestrado para amar y entonces también encontramos el canino callejero el animalito desprotegido en la calle que fue botado que fue abandonado o que nació simplemente sin hogar cuántos caninos encontramos en la calle sin hogar con hambre con pulguitas desordenado descuidado y con muchas afectaciones de salud pero también tenemos el canino de guardería aquellos caninos que hacen parte de familias a las cuales se les paga una escuela un colegio una guardería para que les sacan su spa para que les enseñen conductas comportamientos y protocolos dentro del hogar de todo eso existe en el mundo canino pero estamos enfocados en riesgo público seguimos con nuestro tema tenemos el canino de la perrera municipal a donde van a parar los perritos que se encuentran en la calle o simplemente los perritos que han agredido a alguien y que no tienen propietario a quien se le pueda exigir la responsabilidad de atención entonces se ubican en la perrera municipal tenemos los perritos bendecidos nuestros familia creación nueva y avalada en colombia y en muchos países del mundo desde la constitución como familia multiespecia familia multiespecia como hablar familia mononuclear cierto de una sola persona papá o mamá con su hijo conocemos también la familia multiespecia esta familia es la que se conforma con una pareja y un animalito gato perrito pez entre otros domésticos lorito pajarito puede ser persona sola hombre o mujer con su camino y es declarado familia multiespecia y hoy por hoy hace parte de las sentencias por ejemplo en los estrados cuando hay un divorcio una disolución de patrimonio conyugal en el momento en que se hace el divorcio cierto la separación de cuerpos y todo lo que contrae con ellos hay una parte de la generación de la custodia de los hijos en común ya tenemos perdón ya tenemos en Colombia procesos donde también se destinan en ese acto de divorcio la contemplación de la tenencia fines de semana o entre semana cuidados y responsabilidades de manutención con los animalitos que hacen parte de la familia ya está contemplado ya es un hecho es una realidad así que si alguno de ustedes en este momento está siendo parte de un proceso de divorcio y tiene un animalito en común ya podemos exigir ante los estrados colombianos que nos den la patria potestado que nos den la autorización de cuáles días yo cuáles días él y de esa manera tener la tranquilidad de poder seguir compartiendo con nuestros animalitos integrantes de familia bien familia multiespacios entonces acá nos dice el artículo 42 de la constitución nacional que la familia ha sido definida como el núcleo fundamental de la sociedad que se forma por vínculos naturales o jurídicos y el tribunal superior de Bogotá mediante la sentencia 2023 vaya 00229 contempla la familia multiespecia que nos dice a nosotros la sentencia que las personas reconocen a los animales como miembros de la familia y la posibilidad de que el animal asuma coles dentro de la familia si yo demuestro eso en un proceso de divorcio pues simplemente desde el reconocimiento de la sociología jurídica donde me dice que los animales son considerados miembros de la familia y cumplen esos requisitos pues sí o sí entra dentro del proceso de divorcio bien ahora enfocamos nuestro tema el canino es el mejor amigo y cuidador del hombre casos que vemos incluso en noticias agresores delincuentes que quieren hacer el mal atacan a las personas y las personas llevan a su perrito a hacer sus necesidades o lo llevan de paseo y el perrito sale a defender a su jefe a su amigo a su amo a su papá a su mamá como lo querramos llamar y en esa defensa surte el riesgo de que nuestros animalitos pierdan la vida el amigo y mejor cuidador del hombre es el perro bien tenemos el canino que es instrumentalizado para material el riesgo físico llegamos a nuestro punto de la mañana de hoy siendo en este momento las 11 y 42 minutos y teniendo conectadas 198 personas me encanta que vamos aumentando la cifra me encanta que sigamos teniendo personas más conectadas en este espacio realmente para mí es un orgullo contar con la participación de ustedes y que quieran saber un poco más de riesgo público recuerden que tenemos un espacio de preguntas aquí en el chat con la finalidad de que si tienen dudas las aclaremos antes de cerrar este espacio bien ¿qué pasa? ¿qué pasa con ese esa instrumentalización que le estamos haciendo a nuestros animalitos que lo están utilizando los delincuentes? ¿es una realidad? sí ¿salen noticias? sí gente malintencionada delincuentes que están agrediendo a nosotros los ciudadanos los trabajadores que madrugamos que salimos a hacer diligencias bancarias que salimos en las calles a tener que hacer recorridos largos o cortos para llegar a ejercer una labor y somos atacados por un animal que ha sido ahí estrado por un ser humano con la finalidad de generar temor y que sea mucho más fácil el ataque ¿cierto? porque incita a la inseguridad al temor de ataque de que me va a hacer daño bajamos la guardia nos dejamos atentar nos roban nos atracan nos violan nos matan está pasando hoy por hoy sí está pasando y hay cifras que lo están demostrando entonces acá vemos que actualmente el uso de los animales peligrosos son reconocidos como raza de manejo especial raza de manejo especial y ya hablamos la mañana de hoy de cuáles son ¿cierto? porque ya hicimos contexto de cuántos animales están categorizados dentro de la ley hacen parte de la modalidad y herramienta de materialización de riesgo público los están utilizando para causarla qué hacer esa es una pregunta que nos inquieta es una pregunta que nos está generando en este momento la necesidad de crear este espacio y yo quiero contarles que dentro de las herramientas que se crean desde la prevención del riesgo público corresponde a identificar esas personas que ya hemos visto por ejemplo en nuestro barrio en nuestra calle que cargan con sí un animalito de raza peligrosa y aquí encontramos qué hacer ante las autoridades vemos que la policía nacional tiene un alcance y ese es acudir a la estación de policía más cercana para presentar una denuncia por comportamiento agresivo o peligroso de un perro puede brindarse allí asesoramiento sobre los pasos a seguir y las acciones legales pertinentes puede también pasar que a mí ningún animal me ha agredido pero yo ya identifiqué el animal de cuidado especial en alguien cerca a la casa o en una persona que está durmiendo un habitante de calle que se hace todos los días en la misma esquina a la misma hora al mismo lugar y yo me siento intimidado ¿cierto? yo siento temor por mi vida yo siento que algo me va a pasar porque ya identifiqué ese animal identifiqué a la persona que genera daño en ese momento empezamos nosotros a verificar qué hacer para poder denunciar nos acercamos a la estación de policía mucho más cercana manifestamos lo que está pasando y ellos se encargan a su vez de elevar o escalonar ante la entidad competente hacer obviamente el seguimiento a través de sus cuadrantes móviles de convivencia ciudadana y realizan el seguimiento a la persona que está llevando al canino para utilizar y generar daño y para atentar contra las personas pero debemos informar porque si no informamos cómo hacen las autoridades para saber qué eso está sucediendo en las calles en los barrios en los conjuntos residenciales pues ellos no van a tener el conocimiento igualmente nuestro estamento avalado a nivel nacional alcaldía de nuestro municipio en alcaldía municipal podemos dirigirnos con la finalidad de que ellos tomen las medidas según las normativas y regulaciones en relación a los animales de cuidado especial ¿por qué soy reiterativa con los animales de cuidado especial? repito difícilmente vamos a encontrar un delincuente con un schnauzer ¿cierto? con una tacita de té ahí el perrito chiquito bonito con cara linda tierno así con carita de jordano queriendo hacer daño pues eso no lo vamos a ver eso no es el común denominador de que llegue a suceder ¿qué sucede? pues que está el perro temeroso que es el que nos genera pánico que nos genera terror y que efectivamente nos va a causar daño porque en la sangre ya está establecido desde su ADN que son animales categorizados así por estudios científicos y por todo lo que tiene el argumento ya del Ministerio de Salud y Conservación y del Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad para Colombia bien ¿qué nos dice nosotros la Secretaría de Salud? también es una entidad donde podemos dar alcance en la Secretaría de Salud de nuestro municipio de nuestra ciudad departamento se pueden llevar algunas denuncias relacionadas con pueblos peligrosos y tomar decisiones para garantizar la seguridad pública y el bienestar de los animales si es el delincuente que utiliza el animalito para agredir para atacar para robar para hurtar para violar para matar y nosotros logramos denunciarlo pues uno de los entidades Policía Nacional Secretaría de Salud Ministerio de Ambiente toma las medidas correctivas necesarias o la misma alcaldía con la finalidad de retener el perrito y disponerlo de acuerdo al suceso y al análisis de casos que se esté estableciendo pero sobre todo siempre bajo los parámetros del bienestar del animal tampoco podemos pensar en aquellas épocas donde un animal cometía un error y lo mataban o les hacían cualquier castigo cruel no porque no estamos en épocas de barbarie hay unas políticas establecidas inclusive pues habladas dentro del derecho y el respeto a los animales sin embargo están esas entidades que son las que nos prestan a nosotros la garantía son los garantes para que eso suceda de tal manera tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nos dice aquí este estamento en caso de que perros peligrosos que representen un peligro para la fauna silvestre o el medio ambiente nosotros hacemos parte del medio ambiente somos seres humanos que hacemos parte del medio ambiente nos podemos comunicar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo para obtener orientación del proceder con ellos también podemos escalar recomendaciones para poder finalizar este encuentro y dentro de ellas está primero el conocimiento si sabemos que algo grave está pasando debemos informar debemos tener conocimiento y debemos informar pero hagamos seguimiento no informemos por informar me pareció que en la esquina había un perro peligroso o un perro de cuidado especial me pareció que el vecino genera daño o atemoriza a los demás vecinos con su perro no pareceres actos concretos que para la justicia que para la ley sean de soportes porque es que si llegamos con pareceres pues desafortunadamente el apoyo de las autoridades pertinentes no va a tener el mismo alcance entonces lo primero es identificar mirar modus operandi horas del día aspecto de las personas aspecto del animalito como miramos hace un momento genológicamente cómo está el perrito si es negro si es blanco si es cafecito si es marrón si tiene un ojito azul y el otro negro si tiene un lunar o si tiene una mancha si le he quitado una oreja si le falta la cola lo que queramos decir pero demos unas especificaciones lo más claras posibles para poder identificarlo igualmente decir los rasgos del tenedor porque en este caso es el tenedor el que tiene la intención de daño el hombre causa el riesgo público instrumentaliza al cachorrito el cachorrito es una víctima el cachorrito no tiene la culpa si es de raza especial o de cuidado especial es otra cosa pero no quiere decir que el animalito sea el que el animalito fue el que me robó me atracó me mató me violó pues eso no va a pasar es el hombre con intención de daño que utiliza el animalito entonces la recomendación es esa identificar generalizar y caracterizar para poder ir a denunciar a dar información a elevar la mano ante las autoridades competentes con información concluida con información clara y decir lo que se está observando el daño que está generando si ya evidenciamos un daño una agresión una mordida vimos que se materializó un hurto utilizando al animal en qué lugar y con esa información las autoridades competentes se cargan de lo propio ahora bien si somos nosotros los agredidos pues claramente nos toca correr a un centro de emergencias a que nos apliquen la antitetánica si no tenemos a que miremos si es un perro desconocido no tiene vacunas no tiene nada pues tenemos que hacer un proceso de higiene salubridad de sanidad y eso lo hacen los centros médicos de inmediato sería lavar la herida pero lo mejor siempre es ir a un centro médico a manifestar lo que sucedió si alcanzamos a tomar fotos si logramos solicitar el video si es del vecino si es de un conjunto residencial pues nos toca con denuncia en mano para poder a través de una orden judicial requerir el video y tener soportes para individualizar al atacante quién es el atacante el humano que carga al perro lo vimos al inicio en lo que dice la normatividad las responsabilidades son del tenedor pero yo debo identificar quién es el tenedor del animal entonces dentro de esas recomendaciones claras para que no se nos olvide tener la información clara concisa las caracterizaciones tanto del animal como del delincuente las dos caracterizaciones son importantes nada saco con tener las características del perro pues cuando el perro no fue el que me atracó ni el perro fue el que se quedó con mis bienes ni el perro fue el que me terminó generando un daño por ejemplo en el caso de homicidio o de violación a no ser que pues el perro cause la muerte a un niño que eso es diferente pero hablando en términos de riesgo público el canino puede llegar a generar perjuicio en el uso de estos actos delictivos ahora bien recordemos que hay sectores económicos empresas de vigilancia de seguridad privada policía nacional con caninos ejército nacional con caninos que utilizan los caninos para algunos servicios especializados que ya los vimos hoy detector de metales detector de estupefacientes rescate reconocimiento de cuerpos o de personas con vida pues ellos tienen un trato especial y también pueden haber accidentes al interior de la organización con caninos para eso tiene que haber un protocolo de mordedura de perros porque trabajamos con canino y hace parte del levantamiento de nuestra matriz de peligros y riesgos porque trabajamos con animales es lo mismo si trabajáramos con perros si trabajáramos con gatos igual hace parte de la labor desde riesgos laborales pero aquí estamos enfocando el tema en riesgos públicos cuando el delincuente utiliza el canino para agredirnos y se nos materializa el riesgo público dentro del trabajo puede haber un atentado donde utilizan un perro todo puede llegar a suceder en términos de cifras no tenemos en este momento documentos de ellos pero son las perspectivas donde podemos llegar a categorizar situaciones con los caninos bien invitación antes de irme y antes de cerrar este espacio quiero invitarlos el próximo 20 de septiembre a las 11 de la mañana tenemos un encuentro con ustedes aquí en este momento tenemos 199 asistentes por favor chicos tómenle foto a esta presentación el próximo 20 de septiembre los invito mañana por el mismo medio por el mismo canal a la misma hora sesión número 9 de nuestra comunidad de conocimiento de prevención del riesgo público que nos dice la invitación que vamos a trabajar el riesgo público y las implicaciones en la salud mental de los trabajadores ¿qué pasa si yo soy víctima de riesgo público? ¿qué pasa con mi salud mental? ¿cómo lo proceso? ¿cómo manejo mis emociones? de esta manera quiero dar cierre y pasar la palabra a Angélica con la finalidad de que hagamos nuestra encuesta de sondeo final y adicional si tenemos preguntas con todo gusto atenderlas así es muchas gracias doctora Paola entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo la sentencia 059 de 2018 ordena cambiar en toda la legislación la expresión perro potencialmente peligroso por perro de manejo especial A verdadero B falso bueno vamos al resultado dice a verdadero 98% o a falso 2% ¿qué tal esas respuestas doctora? bueno efectivamente acertamos mejoramos fortalecimos efectivamente la sentencia 059 cambia el término y nos exige desde el año 2018 que debemos reconocer a los animales no como peligrosos sino verbalizarnos ni expresarnos públicamente que son peligrosos sino decir que son de cuidado especial acertamos y muchas gracias por la concentración y la atención si no muy bien bueno vamos con la segunda pregunta el responsable de mantener bajo control y asegurar que los caninos no causen daño a otras personas o animales es A la alcaldía B el propietario C la policía nacional bueno vemos el resultado dice dice la alcaldía 4% B el propietario 96% C la policía nacional 0% bueno ese 96% tiene la razón o no doc claro que sí también incrementamos me gusta porque hemos estado muy pilos muy atentos a las respuestas acertamos incrementamos incluso muy bien vamos con la tercera y última pregunta el riesgo público con herramienta canina se da cuando A se utiliza una pistola para delinquir B se utiliza un canino para detectar el artefacto explosivo C se utiliza un canino para infundir temor en el delito bueno veamos el resultado de esta última pregunta dice se utiliza una pistola para delinquir 1% B se utiliza un canino para detectar el artefacto explosivo 18% y C se utiliza el canino para infundir temor en el delito 81% ¿qué tal esas respuestas de espera? bueno las respuestas están muy satisfactorias porque puede evidenciar que en todas incrementamos es decir acertamos por ejemplo acá también incrementamos un por ciento la acertividad igual que pasó en la primera en la segunda si ya estamos ahí al tope es decir todas acertadas incrementamos dejamos el mensaje claro de nuestros participantes realmente para nosotros es un orgullo poder participar con ustedes y que ustedes nos retroalimenten en este momento 204 conectados Angelica super gracias y doctora bueno aprovechemos entonces vamos a hacer una pregunta que nos realiza el señor David Fernando dice ¿cuál es la responsabilidad de las empresas que tienen en sus instalaciones perros callejeros qué se puede hacer con estos caninos que se amañan pero no son de la empresa o sea como que no hay alguien responsable de ellos bueno esa pregunta tiene doble sentido lo primero es saber qué quiere hacer la empresa con el canino lo quiere adoptar o lo quiere entregar a la autoridad competente ¿qué sucede? si nosotros no tenemos y lo sostenemos con el tiempo y ya todo el mundo que pasa identifica al perrito blanquito chiquitico orejoncito que hace parte de la guardería de las instalaciones X o Y o del conjunto residencial porque siempre lo ven ahí porque le damos alimentación le damos cariño le damos cuidado nos convertimos en tenedores del canino porque el canino ya lleva permanentemente un tiempo instalado allí diferente si yo como propietario o administrador de una propiedad horizontal llámese conjunto residencial centro comercial XY llamo a la entidad competente ¿cuáles son? las mencionamos el día de hoy Policía Nacional Alcaldía Departamental Municipal lo podemos hacer con la Secretaría de Salud o con el Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad ellos que se encargan de llamar a las entidades competentes algunas veterinarias que hacen el papel sanitario a través de las alcaldías con las perreras municipales donde dan la recepción a estos animalitos callejeros no hablando de animales de cuidado especial sino que son callejeros que no tienen dueño y que nosotros entregamos la responsabilidad para que sean las autoridades competentes quien le dé techo alimentación vacunas cuidado y bienestar porque no lo queremos asumir ojo si lo queremos asumir le seguimos dando comidita le seguimos consintiendo la barriguita le seguimos dando amor pues el perrito se queda con nosotros y a la luz popular de la gente que es la que nos cuestiona el perro del conjunto residencial pasamos a ser tenedores y propietarios y por tanto responsabilidad civil y penal listo acá pregunta la señora Jenny Lorena Gil Sierra dice buenos días me gustaría conocer desde el ámbito laboral hasta donde llegamos como saluduristas frente a esta denuncia por parte de una organización ya que a una empresa no le puede interesar entrar en denuncias gracias pero repítame la pregunta que denunciante que nos están denunciando no pues dice me gustaría conocer desde el ámbito laboral hasta donde llegamos como saluduristas frente a estas denuncias por parte de una organización ya que una empresa no le puede interesar entrar en denuncias no es como en denuncias bueno no la alcanzo a comprender muy bien voy a tratar de interpretar denuncias en el término de que me digan como empresa que el perro es mío repito lo entregamos a la autoridad competente hacemos la llamada radicamos la solicitud para demostrar ante alguna entidad tercero familia persona que nosotros ya instauramos un requerimiento a la alcaldía o a la secretaría o al ministerio diciendo que hay un perrito que está todos los días en nuestras instalaciones que no es de nosotros y que queremos manifestarlo para que las entidades competentes se encarguen del perrito ahí tenemos un documento público que nos puede salvaguardar ante una denuncia ahora bien si la denuncia es porque el perrito trabaja con nosotros hace parte de mi cuerpo especializado de recepción empresa de vigilancia pues ya es diferente porque tenemos que decir una responsabilidad directa porque hace parte de nuestro inventario disculpen hablarlo como inventario nosotros los seres humanos hacemos parte del inventario en términos de cifras mi empresa tiene 100 trabajadores 50 trabajadores 1000 trabajadores eso es un inventario no diciendo que somos herramientas útiles objetos pero tenemos un número pasa con los animalitos cuando yo digo en mi servicio de seguridad tengo 5 caninos hacen parte del inventario por tanto tengo que tener matriz de amenazas y riesgos sistema de vigilancia para garantizar las condiciones del animal todo el sistema de implementación de saneamiento público y especializado para el manejo y trabajo con caninos accidentes con caninos enfermedades con caninos etcétera pero eso ya es cuando hace parte de nuestro ejercicio y no por demanda particular por un perrito callejeo listo doctora muchas gracias vamos con la última pregunta que también nos la hace la señora Jenny dice se debe permitir que los trabajadores deben sus mascotas al lugar de trabajo sin que sean de apoyo o discapacidad si hay políticas internas no es obligatorio no es de ley ni hay una ley que lo ampara eso no existe sin embargo en Colombia desde los bienestar y calidad de vida desde los lineamientos emitidos por el ministerio de trabajo donde nos dicen que a los trabajadores hay que darles espacios de recreación de bienestar de calidad de complacencia satisfacción hay programas internos que decretan por ejemplo a través de un documento público organizacional interno eso no es público nacional es interno entonces la circular número 05 de mi empresa XD indica que todos los últimos días de fin de mes podemos llevar nuestras mascotas para garantizar y fomentar el calidad y bienestar de nuestros trabajadores puede pasar claro que sucede si somos empresas ambientalistas y queremos el día del perro celebrar el día del perro entonces todos los trabajadores que tienen perro llevan el perrito el día del perro o el día del gato llevan su gatico son lineamientos internos y si puede pasar si la alta dirección así lo determina lo publica lo difunde y se compra bueno muchísimas gracias gracias doctora por tu intervención en esta acción educativa de tu comunidad esperamos verte entonces en la próxima sesión te cuidas muchas bendiciones gracias a todos los asistentes bueno muchas gracias doc también queremos agradecerles a todos ustedes por su conectividad y su participación queremos en esta oportunidad hacerles una invitación muy especial a todas las personas de Santa Marta hoy estamos en nuestro congreso de Magdalena más positiva y la idea es que mañana vamos a tener nuestro cierre del congreso con familias seguras entonces se va a realizar también en la universidad de Magdalena la plazoleta principal recuerden que es completamente gratis que pueden ir en compañía de sus hijos de sus parejas de sus padres de sus amigos entonces la invitación está abierta pueden escanear el código QR y se escriben y participan allá los esperamos agradecemos su conectividad y su participación los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza de aprendizaje posypedia en www.posypedia.com.co allí van a encontrar la grabación de esta y todas las acciones educativas que hemos realizado en las memorias y mucha más información para que ustedes estén conectados allí también los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de whatsapp pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla los va a llevar a canales en whatsapp le dan a mano derecha al botón seguir y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad educativa allí van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias el cronograma semanal y las acciones educativas presenciales que tenemos además de otra información que les podemos brindar entonces no se lo pierdan hagan parte de nuestra comunidad educativa en escaneando el código QR en canal de whatsapp a continuación nos vamos a dejar con un video de uno de los congresos realizados en años anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo son estén ingresando a posypedia estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y así pues se inscriban y participen también recordamos a todos nuestros afiliados que el certificado de este evento web estará disponible de un 8 días a la vez una vez finalizada que tengan un excelente día para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo congreso Colima más Positiva PN23 tuvimos unos excelentes expositores tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo gracias Positiva por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses muy contentos de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos dar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo el evento estuvo a otro nivel donde nos salimos de lo técnico de lo normal de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Positpedia toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva Este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella Estos escenarios son propicios para avanzar conocer además que Positiva siempre viene con grandes avances con una temática nueva como lo hizo hoy Colombia Potencia de la Vida